Hombre, me sentí la mejor parte, hombre. ¡Mástimo! Parásitos y paracas, pajeando al pueblo hondureño. Voten por Tomás, Tomás Augusto Mileño. Unos van pa' presidentes, alcaldes y diputados. Habrá alguno que es decente, pero saberlo he perguiado. A lo largo de la historia, les hemos pálido pija. Entre ellos hay mucha escoria, durmiendo con la misma cobija. Que todos voten por el ver, por el verca larga.